En cuanto a los antecedentes que tienen que ver con esta discusión que se está dando hoy aquí, que está impulsando la legislatura en forma creo que absolutamente oportuna, debo reconocer el rol destacado que tuvo el sindicato de trabajadores judiciales de la provincia de Río Negro que comenzó a instalar este debate y en convenio con el auspicio de la universidad ya durante los años 2009, 2010 y 2011 se realizaron en diferentes lugares de la provincia jornadas de reflexión sobre la integración de los consejos de la magistratura. Diferentes modelos, sistemas con elección de algunos de sus representantes como es el caso del modelo de la provincia de Chubut. Hubo encuentros en nuestra facultad con importante participación de los estudiantes, tres encuentros, hubo también aquí en la ciudad de Viedma y creo que dos encuentros en la ciudad de Cipolletti. Eso como un antecedente, digamos, de que este tema no arranca de ahora sino que hace tiempo que forma parte de la discusión o de la agenda de debate. Obviamente, a partir de las palabras de nuestra Presidenta ante la Asamblea Legislativa, hoy se habla mucho más de esta cuestión en diferentes ámbitos y las legislaturas o otros espacios de definición política lo están impulsando. En cuanto al encuadre político institucional, creo que ha sido muy clara, Silvia, cuando hablamos de alguna modificación en la integración o en la forma de elección de los integrantes del Consejo de la Magistratura en nuestra provincia, estamos hablando de un tema constitucional, es precisa una reforma, una enmienda, es la vía posible, para cambiar el método actual que solamente permite la integración con representantes de los abogados, de los legisladores y sin elección popular de otros sectores posibles de la comunidad que puedan integrar. En lo personal, creo que el modelo de la provincia de Chubut es un modelo muy interesante y fácilmente incorporable y asimilable a nuestro actual sistema dentro de la provincia de Río Negro. En cuanto al funcionamiento del sistema judicial nuestro, de esta provincia, he vivido, y acá hablo como abogado, una crisis realmente increíble durante los años 2011 y 2012, producto no de un sistema de selección, no de la integración del Consejo de la Magistratura, sino de una deplorable política estatal que permitió que en el transcurso de dos años se descabezara todo el Poder Judicial de la provincia de Río Negro. En todos los fueros, en el fuero penal, en el fuero laboral, en el fuero civil, nos quedamos sin jueces. Ni siquiera hablamos de jueces buenos o jueces malos, nos quedamos sin jueces. Gracias por ver el video.